La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial presentó la nueva plataforma Bolsa Verde Revalora, así como los nuevos trámites que estarán disponibles en la plataforma de trámites digitales. Revalora permitirá a las empresas encontrar estas alternativas de valorización de los residuos y subproductos que generan, evitando su disposición final en rellenos sanitarios, vertederos y extender el ciclo de vida de los mismos, reduciendo el impacto al medio ambiente. Esta plataforma funciona como un mercado virtual de fácil acceso, donde se ofertan y demandan residuos y subproductos industriales. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.